Cargado de optimismo y orgullo nacional y que la delegación ecuatoriniana se apresta a competir en la segunda edición de los Juegos Africanos de Playa, que se celebra aquí en la ciudad de Jarmamentúnez, así llegaba el miembro del gobierno al cuartel general de los deportistas ecuatorinianos. Si han sido seleccionados, porque sois los mejores. Mi orgullo, mientras que aún sigo siendo ministro de deportes, es ganar la batalla y hacer satisfacer al café de España. Cada uno tiene que mojarse. La presencia del ministro en la delegación no os debe asustar, sino garantiza la buena armonía deportiva que se vive actualmente entre su departamento y el Comité Olímpico, con la finalidad de seguir desarrollando el deporte ecuatoriniano a nivel nacional e internacional. Si no podemos llevar al final, que tengamos mejores resultados para poder enfrentar las próximas competiciones internacionales. Alejandro Martín O'Neu Funandeme, presidente del COGE, dejó claro a sus deportistas que ellos representan a toda una nación y tienen que exponer el talento y capacidad de ellos mismos para estampar una historia en esta competición africana. Estamos aquí en placer. El coordinador general de dicha delegación, Rodrigo Sabino Angó, en representación de los atletas, dejó claro a los ejecutivos que lucharán al 100% con la finalidad de no defraudar el honor de su país, Guinea Ecuatorial. Mañana arranca las competiciones, prometemos que vamos a sudar para llegar a lo alto durante esta competición. El miembro del gobierno dejó claro a los presentes que dicha delegación no ha venido a participar, sino a competir y ganar medallas. Minutos después, la delegación también presenció el partido de balonmano entre la selección femenina de Túnez y la de Kenia, donde el equipo anfitrión ganó en los penaltis por un resultado final de 5 a 2 al combinado de Kenia.